Colegio Santa Cruz de Temuco Cuando el obispo de Temuco, Monseñor Ramón Sepúlveda, le solicitó a la hermana provincial, Sor Renata Bühler, que fundara un colegio aquí en el corazón de la Araucanía, ellas se movilizaron y se entregaron por entero a la misión, que pronto daría frutos. Es así como en marzo de 1915 abre sus puertas el Colegio Santa Cruz de Temuco a las señoritas de sociedad, con una matrícula de 50 niñas, atendidas por 10 religiosas, siendo su directora, la propia madre provincial. La Casa de Ahorro fue el primer edificio que albergó al colegio. Posteriormente, desde 1918 hasta 1929, se fueron adquiriendo otras propiedades, que permitió que el colegio fuera creciendo. Las construcciones de los actuales edificios de la sede centro comenzaron a construirse en 1940. Lo primero fue un pabellón de clases y dormitorios. En 1945 se construyó una sala de gimnasia y sala de música. En 1950, salas por el sector de Vicuña Maquena. En 1954 se construye el actual edificio de Pratt, que incluyó nuestra querida capilla, y por calle Portales, la sala de química. En 1960 se adquirió la Casa Ehler, la cual permitió agrandar el patio. El proceso de construcción se extendió por 39 años. Allí se vio plasmado el esfuerzo y tenacidad de las hermanas, logrando un colegio que ofreció a sus alumnas espacios confortables para el desarrollo del proyecto educativo de su tiempo. Esta obra educacional fue dirigida desde sus inicios y hasta el año 1980 solamente por religiosas. Desde el año 1981 y hasta el año 1985 fue dirigido por un equipo de laicos y una religiosa, Gorde. La misión continuó a través de los años y en 1986 fue retomado por las hermanas de la congregación, siendo su directora la hermana María Reyes, actual provincial de la congregación. Fue ella quien tuvo que realizar una transformación. El colegio pasaba de ser particular pagado a uno subvencionado con financiamiento compartido. Así abrió las puertas a muchas familias que anhelaban educar a sus hijos e hijas en esta institución. La necesidad de los tiempos es la voluntad de Dios, decía Padre Teodosio, fundador de la congregación. En el año 1993 el colegio abre sus puertas a las alumnas de la Escuela Madre Bernarda. El año 1995 se construye en Luis Durant un edificio de tres pisos para albergar a la enseñanza básica al año siguiente. En el año 1998 se construyó el gimnasio. En el 2001 se continuó con la edificación de la biblioteca, sala de proyecciones y casino. En el 2006 se retoma una dirección laica hasta el año 2010. Posteriormente, desde el 2011 hasta hoy, dirige el colegio la directora actual, junto a su equipo directivo, haciendo vida una dirección colegiada. Han pasado muchas generaciones desde que nuestro colegio abrió sus puertas a las primeras estudiantes. Vaya para cada una de las hermanas y laicos que han participado en la noble labor de formar personas con el sello cruzista, nuestro más profundo y sentido reconocimiento, por su entrega y compromiso. En la celebración de nuestro primer centenario, damos gracias a Dios por la iluminación y vivencia de nuestro proyecto educativo institucional, evangelizador, personalizante y comunitario, que desde hace varios años va dando respuesta a la opción por los más necesitados, reflejada en la acción pedagógica inclusiva. Parte de ello es el proyecto de integración, basado en el legado de nuestros fundadores, Padre Teodosio y Madre Bernarda. Hoy, al mirar nuestro pasado, que se fue forjando con tanto trabajo, amor y fe, y al proyectarnos desde allí, con la confianza puesta en el Señor, vemos un futuro prometedor, lleno de esperanza, que nos impulsa a avanzar, y nos infunden energías positivas para continuar esta obra, aquí en la región de la Araucanía, que la luz de la fe y el leño bendito, bendigan estos 100 años de misión, en pos de la educación de nuestros niños y jóvenes, con la mirada puesta en el próximo centenario, haciendo vida nuestro lema, siempre subir, que el Señor bendiga nuestra casa, Madre Bernarda. Madre Bernarda Madre Bernarda